Y decirle que te amo, que no puedo olvidar Es así, es así ayer, que no mentes que ya No me puedo cantar sin ti Y aquí es, esperando, cantando todo lo que sea así Sin poder entender, que te hizo alejarte Ay, Morena, eso Y aquí es, no Quiero...